Voy a cantar un corrido, pónganle mucho cuidado Hijo de tigre pintito, porque es hijo de un gran gallo Es muy bueno para las hembras, las tiene a calzón quitado Desde muy chico emigró a los Estados Unidos Santa Bárbara, California, ahí se encuentra establecido A donde formó su hogar, con su esposa y con sus hijos Es orgullo guerrerense, que solo trae en la sangre En su pueblito natal, y cuando viene a pasearse Con la familia Villegas, toda la familia Hernández La vida no ha sido fácil, y eso ya está comprobado Su esposa le aguanta todo, es un hombre afortunado Dicen que no pelean dos, si el otro no está enojado Guerrero ya es muy sonado, con sus playas tan preciosas Jalisco ya ni se digan, con sus mujeres hermosas Delirio de Lalo Hernández, lo miran con una y otra Tráiganme una de bujanas, y cervezas de a montón Tráiganme una de remi, así lo dice el viejón Y plebitas que no falten, y que suene el acordeo Toquen los originales, sacramento el de los rasos Vámonos para Guerrero, a mi pueblo acá y a Hualco A que termino el corrido, el de mi amigo Gerardo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!